Así es como están diferentes informaciones en el ámbito de la educación. En primera instancia vamos a partir con lo que acontecía durante esta jornada en dependencias del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera en la calle Luis Reus, donde los estudiantes se movilizaron, efectuaron un paro de sus labores académicas. Ellos están mirando diferentes motivos, uno de los cuales es el apoyo al colegio de profesores, el cual lleva un paro indefinido de 23 días. También apoyar lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional y la región metropolitana y también un petitorio en cuanto a mejoras en infraestructura, especialmente en los baños de este establecimiento educacional. Hasta el cierre de esta edición se seguían las conversaciones con personeros del DAEM, del municipio de San Antonio y también con la misma dirección del establecimiento educacional para ver la factibilidad de deponer esta movilización o continuarla durante la jornada de este día jueves. Vamos a escuchar a Jan Bustos, él es el representante de los estudiantes, de los alumnos del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera, quien entregaba antecedentes del porqué de esta movilización y también parte de las demandas que estaban pidiendo tanto a la misma dirección del establecimiento educacional como al DAEM y como también a las autoridades de la ciudad de San Antonio. Escuchamos a Jan Bustos. Aquí lo que estamos tratando de pedir es que nos escuche la dirección, que nos escuche el DAEM, que nos escuche la comuna en general, de que nosotros no somos máquina, tenemos sentimientos, o sea, nosotros nos están pidiendo un nivel de exigencia por ser alumnos bicentenario, o sea, nada que ver con lo que se estipula para un alumno normal. ¿Por qué tenemos que tener los estándares más grandes? O sea, está bien, pero aquí nos están diciendo que había un nivel de malas notas, pero no se está tratando el problema desde dentro. Hay un problema con la orientadora, hay un problema con todo el sistema psicológico en el colegio, y este no se está tratando. Necesitamos psicólogos competentes que ayuden a los niños de básica, a nosotros mismos a orientarnos hacia un futuro muy cercano. Esas eran las declaraciones del representante, de los estudiantes de este establecimiento educacional, que durante esta jornada, como les comentábamos, hicieron un paro para pedir diferentes demandas de las cuales se señalaba Jan Bustos. También durante la jornada de este día miércoles y también durante la tarde-noche de este martes, se realizó una gran marcha en el centro de la ciudad de San Antonio, todo esto en el marco del paro indefinido del colegio de profesores. En el Tavo también hubo una movilización, cerca de 70 personas fueron partícipes de una marcha desde la Casa de la Cultura hasta también el colegio del Tavo, donde diferentes estudiantes, docentes, también gente, vecinos participaron de esta marcha, y Ariel Ligeria, dirigente de los profesores del Tavo, también entregó sus declaraciones tras esta movilización ocurrida en la comuna del Tavo. Después de tanto tiempo, de nuevo nos encontramos aquí reunidos en esta ocasión solemne, representados hoy la continuidad y la voluntad de participar en esta marcha convocada por el directorio comunal del Tavo, Colegio de Profesores, en la cual la mayor parte de los participantes fueron apoderados, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, profesionales del equipo PIE, y que en conjunto marchamos por el centro de la comuna del Tavo, demostrando el sentir apoyo a las demandas que con tanto ímpetu hemos luchado. Eso es lo que ocurrió en esta jornada en el ámbito de educación, mientras que en la región metropolitana comenzaron las negociaciones. Se abrió el diálogo entre la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y el Magisterio Nacional, encabezado por su presidente, Mario Aguilar. Conversaciones que continuarán durante la jornada de este día jueves, lo cual lleva a entender que el paro indefinido continuará hasta llegar o no a un acuerdo entre el Mineduc y el Colegio de Profesores. Para saber las últimas novedades, tras esta reunión importantísima, estamos con Pamela Urtubia, secretaria general del Colegio de Profesores de la provincia de San Antonio. Para tener más antecedentes, Pamela, ya por lo menos hay diálogo, en la mañana se reunieron. ¿En qué quedó esta mesa de diálogo, la cual continuará durante este día jueves? ¿Cómo está, Pamela? Bien, gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Así es, efectivamente, se abrió nuevamente la mesa de diálogo, algo que valoramos porque, estando en la cuarta semana de movilización, finalmente pudimos lograr, como te lo decía ayer, que se nos escuchara y que la ministra finalmente accediera a esto. Más información hasta el momento con respecto a los puntos en discusión no tenemos. Mañana esta mesa trabajará desde las 12 hasta las 1 y media y luego desde las 4 en adelante. Y esperamos que se lleguen a puntos de acuerdo y luego el día viernes hay Asamblea Nacional. Y yo creo que se va a llamar a consulta nuevamente a los docentes para ver si aceptamos las propuestas que puedan surgir de esto. Mario Aguilar también señalaba que van a discutir punto por punto, por lo cual era esperable que durante esta jornada no hubiese un acuerdo. Mañana también va a continuar esta reunión, pero también al parecer, teniendo la extensa demanda de los profesores, tampoco podrían haber novedades. Esta Asamblea es para definir si el movimiento continúa la próxima semana, si se paraliza el paro y sigue las negociaciones. ¿En qué va a consistir esta Asamblea? Efectivamente esta Asamblea Nacional a la cual asisten todos los presidentes comunales, provinciales, regionales, es para dar, entregar la información con respecto a la mesa de trabajo y para tomar decisiones respecto al movimiento. Ver si esto satisface o no finalmente a los docentes. Así que el movimiento, la movilización, este paro, continúa hasta mientras no tengamos una respuesta contundente. ¿El hecho de que ya haya diálogo es algo positivo? ¿Puede entramparse? ¿Puede ser contraproducente esta mesa, teniendo en cuenta las relaciones medias quebradas que se encuentran entre el Ministerio y el Colegio de Profesores? Prefiero ver siempre el vaso medio lleno más que medio vacío. Así que creo que es valorable, creo que podemos encontrar puntos de acuerdo, porque es solamente voluntad trabajar estos puntos. ¿Esta Asamblea sería el día viernes en la mañana? Día viernes en la mañana y sesionan durante todo el día a la Asamblea. ¿Y ahí se definiría los pasos a seguir para la próxima semana, que sería ya entrar a la quinta semana? A la quinta semana, así es. Así que esperamos que, por el bien de todos, en realidad, que salga humo blanco. ¿El apoyo que comentábamos del Tavo? El Tavo, maravilloso su apoyo con esta marcha. Ellos, por una decisión unánime, no se mantuvieron en paro, pero sí están en constante apoyo a la movilización, ya sea con marcha, ya sea con el cacerolazo que viene esta noche, así que maravilloso. ¿12 colegios están plegados en la ciudad de Puerto? Seguimos con 12 colegios, bueno, teníamos 13, uno tomó su decisión y volvió a trabajar, pero nos mantenemos 12 escuelas en paro. Entonces el viernes va a ser un día clave para la continuidad del paro. Así es, un día decisivo. Muchas gracias, Pamela. De nada. Ahí está Pamela Hurtuya, secretaria general del Colegio de Profesores de la provincia de San Antonio, entregándonos las últimas novedades de este paro indefinido, que ya lleva 23 días, y también les comentábamos los otros hechos acaecidos en el ámbito de educación, con lo que es este paro en el Instituto Bicentenario José Miguel Carrera y también la manifestación de los docentes en la comuna del Tao, que también están apoyando la movilización de los profesores a nivel nacional y en la provincia de San Antonio. El informe preparado por Patricio Núñez y Gonzalo Ural para Canal 2 Televisión y Chilena FM.